Y entonces vamos, ¿para dónde vas, loco? Voy a ir a una jaña que me encanta, le voy a llevar a este peluche porque me lo voy a declarar No fregué, eso era antes, ahora las jañas se enamoran diferente ¿Cómo, pues? Llevaré una serenata con una rola de Bad Bunny, eso la vuelve loquísima En serio No me convence, ¿sabes qué, loco? Entonces, hacete un tatuaje El rostro de ella o el nombre, la volvés loca, no fregué Tatuaje Ahorita me voy a ir a hacer un tatuaje Ah, oye, loco, ¿qué hago con este peluche? A la basura lo voy a tirar, ¿oíste? Dale, dale, pues, loco, gracias, ¿oíste? Ah, no, es por el otro lado Ya tengo que darle, hay que echarle a la esquina para que me acepte